Pase bien, hermanos. Hoy, si nos fijamos en cada uno de los versículos, descubrimos la estritura y las ideas viratrices sobre la base de las cuales nuestro padre Francisco de Asís compuso el Salmo. A la triple exhortación a la alegría sigue otras tantas veces su fundamentación introducida con la partícula porque el núcleo de la profesión de fe que San Francisco expresa en este Salmo consiste en que el Altísimo Dios ha enviado a su amado Hijo para salvarnos. San Francisco dio mucha importancia en la Navidad porque Dios Padre ha enviado a su amado Hijo para salvarnos, para curarnos, para ayudarnos, para superar de nuestros problemas. Por eso, San Francisco cita el Salmo 80 y el versículo 2. Grita de gozo a Dios nuestra ayuda. También utiliza él la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, aclamada al Señor Dios vivo y verdadero. También utiliza el Salmo 46, con gritos de júbilo. Desde la primera palabra que hemos visto, el Salmo grita de gozo, la alegría que devuelve a la Navidad. Proclama con un título que el Salmo es una invitación a la alegría. Pues en la buena noche Dios se ha revelado como nuestra ayuda y añade San Francisco como el Salmo que hemos visto como el Señor vivo y verdadero. Está añadido que recuerda a la primera carta de San Paula a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, su grata que para San Francisco Dios no es una idea abstrata, sino una presencia viva, la incontestable realidad de la que procede y en la que vive. Pues mis queridos hermanos, San Francisco, para él, la Navidad no es simplemente una fiesta que a veces que los cristianos, pues al principio, al final del año, el día 25 de diciembre celebra, luego terminó. Pero San Francisco, en cambio, vivió en toda su vida porque Dios ha hecho, Dios ha hecho hombre, se ha tomado en nuestra naturaleza para que nosotros participamos la familia de Dios.